Cristal perdió un liderazgo muy, muy grande cuando se fue Cazulo. Fue un jugador que durante 10 años te sostuvo el escudo y te sostuvo todo lo que representa el club de una manera impecable. La aposta la tomó Calcaterra y se terminó yendo Calcaterra. Y el que lo estaba haciendo de alguna manera, con gustos o maneras mejor que otros, o sea, gustándole más a unos que a otros, era Yutún y se te rompió Yutún. Entonces, el liderazgo futbolístico, me parece que necesitas encontrar a alguien con mucho peso, no es sencillo. Tienes al goleador del campeonato, te manda un gol. Puede ser, el técnico te podría responder, pero mira, lo que generamos es porque había jugadores frescos con la capacidad de lograr eso. Está bien, pero a ninguno pudo definir cómo lo define Cauterucho. Claro, sí, puede ser. Tú dices de repente ahí en la jugada de Whitton, la hizo bien. No, la de Whitton la hace bien. Pero de repente Cauterucho se tomaba un tiempito más y la ponía a un costado. De todas las jugadas que generó Cristal en los últimos minutos, la mejor resuelta es la de Whitton. Sí, sí, sí. Tiene más que ver con la virtud de la defensa de sacarla. Tal cual. Ese es el gran mérito de Cristal para haberse metido ahí arriba. Uno de los grandes méritos, pero donde saca más diferencia con los demás es en la capacidad que tiene este tipo de partidos. Generó siete, ocho claras. Y en Cusco también generó un montón de oportunidades de gol. El tema es que le generan atrás. En este partido no le generaron. En el resumen no está la tapada de Enríquez en el último minuto, que es un tapado. Tapado. Tapado buenísima. Es muy buena tapada. Ahora, así como Apolo es el mejor jugador de la apertura, el mejor jale es González. Tiene siete goles y nueve asistencias. Y además le hizo gol a la U, le hizo gol a la Alianza, apareció en los momentos importantes. Asume el protagonismo. La pide, se muestra, juega por derecha, juega por izquierda, aparece por el centro, le pega la pelota parada. Y los dos, ¿no? O sea, con Cauterucho explica la importancia del cristal goleador, ¿no? Sí, y tiene un defensa que te ha hecho cinco goles como el Nacho, ¿no? Sí. Pero si tengo que quedarme con uno, con el mejor jale de esta primera parte del año es González. De repente ahí está la respuesta. Pensé que iba a ser insuperable lo de Cauterucho, pero ha sido muy regular y muy sostenido lo de González. Con Jotun, sin Jotun. Con Cauterucho, sin Cauterucho. Sí, sí. Y de repente ahí está la respuesta a lo que... Esta puedo ser roja. La respuesta a qué jugador, en qué posición traerías un jugador. Podría ser para acompañar a Cazonati y que sea más un mixto, ¿no? Un día y vuelta. Y otro delantero. Tiene que ver la manera de encontrar otro delantero que pueda estar más cerca de Cauterucho. Pero traer un delantero para jugar con dos puntas, porque no vas a traer un delantero para que sea suplente de Cauterucho. No, no, pero puedes traer algún delantero más. No, pero ese tendría que ser un delantero peruano, pero el extranjero tiene que ser en la mitad de la gala. Claro. El extranjero tiene que ser por Jotun. Sí. Para igualar la jerarquía de Jotun. Para reemplazarla. Está difícil. Eso va a ser lo más difícil. Pero ahí tiene que invertir. Tiene que invertir. Salvo que encuentre algún enganche peruano, ¿no? ¿Qué estás pidiendo a Cueva? No he dicho nada, yo. No, yo no creo que... ¿Qué cristal? Es playa de Reba, es playa de playa de playa de playa. Ya estás en el área. Ya la dejaste ahí, ya. Ya está en el área. Tienes que decir algo. No creo que se les ocurra, pero a mí no... Si lo que dice Fossati... ¿No te parece una locura? O sea, si lo que dice Fossati es real, y yo a Fossati le creo, yo sí lo valoraría. Contrato corto, ya quedó libre de Arabia, en números razonables y buenos, y con algunos objetivos. Yo sí me sentaría a hablar con él, a ver si le interesa el pedido. El peruano está en buen nivel. Depende de él, ¿no? Contrato corto, además. Seis meses. El problema con un jugador así es cuando le das mucha comodidad, pero si lo tienes con rienda suelta y tienes manejo, a veces sí tienes que correr un riesgo. No siempre todos los futbolistas tienen que ser el novio ideal, el que escogerías para tu hija. Alguno malito tienes que en algún momento decir, bueno, a este toro yo lo puedo domar. Y lo han hecho, o sea, no contratando, pero respaldando. Martín Távara. Sí, claro, si tienen a Távara. Y Távara ya hemos, o sea, es noticia todo lo que ha pasado con él en cuanto a indisciplina, comportamiento, etcétera. Y lo han respaldado. Entonces, estamos hablando de un club que... Ojo, estoy partiendo de la premisa de que lo que dice Fossati es real en términos de Después hay que ver si Cueva realmente está... Y si a él le interesa y los números dan, pero, o sea, parte de lo que tiene que hacer un directivo y un técnico es, algunos jugadores complicados tienes que poder tú convencer para que te den su mejor versión. Y no tiene que asustarte, no está prohibido. O sea, yo no estoy tan metido en la interna de cristal para saber si se siente en capacidad o no de hacerlo. Pero desde afuera lo miro y yo me... ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a sentarme a hablar con él? Y preguntarle si le interesa el proyecto. Hay que ver cómo está. Lo que sí queda claro es que Cristal tiene que darle un poco más de experiencia, un poco más de vuelo al plantel. Porque, sí, puede ser de repente, no solo a los jugadores de ataque, puede entrar un volante con tensión en un partido muy difícil y con la personalidad que tiene y la experiencia que tiene manejarla. Pero además, mira, Cristal perdió un liderazgo muy, muy grande cuando se fue Cazulo. Fue un jugador que durante 10 años te sostuvo el escudo y te sostuvo todo lo que representa el club de una manera impecable. La aposta la tomó Calcaterra y se terminó yendo a Calcaterra. Y el que lo estaba haciendo de alguna manera, con gustos o maneras mejor que otro, o sea, gustándole más a unos que a otros, era Yutún y se te rompió Yutún. Entonces, el liderazgo futbolístico, me parece que necesitas encontrar a alguien con mucho peso. No es sencillo. No es sencillo. Sí, de acuerdo. Dos cosas. Un poco más de experiencia para equilibrar en el banco y también un reemplazante que te puede dar, a ver, muchas veces no tiene las mismas características, quizás no tiene tampoco la misma trayectoria, pero que se acerque a lo que te podía dar Yutún. Y si hay que invertir, si Cristal guarda un cubo extranjero, es porque también, imagino que va a algún dinero con ese cubo extranjero. Pero es que, tú lo has dicho, es invertir, porque si Cristal nuevamente queda fuera de fase de grupos, porque el cubo de Libertadores cada vez va a quedar más lejos de la U y de Alianza. Pero si guarda un cubo... Y ya con el acumulado, con el acumulado, porque en el acumulado está igual que la U. O sea, la U... Cristal tiene que mantener como mínimo, o tiene que ganar la usura como objetivo ideal, pero como mínimo que caiga entre el primero y el segundo del acumulado. Sí, sí, sí. No perder ese lugar. Y guardó ese cubo extranjero pensando que se puede ir a Grimaldo, yo creo que guardó un dinero importante.